Con su venia, diputado presidente. Hoy, con esta reforma constitucional, reivindicamos una problemática de falta de oportunidades que ha afectado a una parte significativa de nuestra población, las y los jóvenes de entre 18 y 29 años de edad que no estudian ni trabajan mal llamados ninis. En México, hasta el 2023, según el Inegi, había aproximadamente 8.6 millones de jóvenes que no estudiaban ni trabajaban, lo que representa el 23 por ciento de la población total del país. Es importante señalar que las personas, independientemente de su edad, todas son de relevancia para el país, pero las y los jóvenes constituyen un bien fundamental por sus potencialidades y cualidades. Por ello, es crucial enmendar la falta de oportunidades para las jóvenes y los jóvenes, pues la carencia de propuestas les ha limitado su desarrollo personal, teniendo un impacto negativo en nuestra economía y, por supuesto, en el tejido social, además de orillarlos a ejercer o conductas antisociales o ser pieza clave del crimen organizado o incluso llegar hasta el suicidio, que hay que recordar, es la segunda causa de muerte entre las juventudes. Movimiento Ciudadano está a favor de elevar a rango constitucional el programa social Jóvenes Construyendo el Futuro, a fin de que se brinden oportunidades de superación a la juventud mexicana y con ello mejoren su calidad de vida. De ahí que votaremos a favor, vamos a votar a favor de esta reforma constitucional que otorgará a casi nueve millones de jóvenes un apoyo económico mensual por hasta doce meses, equivalente al menos a un salario mínimo general vigente. Esta reforma hará posible que la juventud que se encuentra en desocupación laboral y no está cursando algún nivel educativo puedan ser capacitados en negocios, empresas, talleres, tiendas y demás unidades económicas. Lo anterior, con el firme propósito de dotarlos de experiencia y puedan ser incorporados más fácilmente al mercado laboral. No obstante, y es importante subrayar que no podemos dejar de mencionar las lecciones que ha dejado la instrumentación del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, echado a andar por esta administración en el año 2019, para que con esta reforma ya no se cometan los mismos errores detectados en la instrumentación y ejecución del programa. Por ejemplo, y solamente para recordar, el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la Auditoría Superior de la Federación reveló que en el año 2020 se detectaron irregularidades por un total de ciento setenta y cinco millones de pesos con empresas fantasma registradas como tutoras del programa, lo que afectó directamente la credibilidad del mismo. Además, se encontró que doscientos jóvenes beneficiarios eran servidores públicos, personas que ya no tenían empleo y que no debían recibir este tipo de apoyo. Asimismo, se detectó que el cincuenta y tres por ciento de los jóvenes en el programa no realizaban actividades relacionadas con sus intereses, según informes del propio gobierno, lo que redujo significativamente su impacto positivo. Por ello, y con el ánimo de garantizar mejores condiciones de este importante sector de la población, es que en la bancada naranja respaldaremos este programa social que se convertirá hoy, estoy segura, en reforma constitucional. Hoy tenemos ante nosotros la responsabilidad de velar por que los errores del pasado sean enmendados. Por ello, necesitamos que se incluyan mecanismos sólidos de auditoría, transparencia y rendición de cuentas, lo cual garantizará que cada recurso destinado a esta iniciativa llegue a quienes realmente lo necesitan y contribuya a su crecimiento profesional. La reforma constitucional al artículo ciento veintitrés que votaremos hoy le brindará al gobierno la oportunidad de corregir los errores del pasado y ofrecer a las jóvenes y los jóvenes que, reitero, los alejen del crimen organizado o de conductas antisociales y les permitan construir su futuro con más oportunidades. Con el respaldo de la bancada naranja a esta reforma constitucional, estaremos enviando un mensaje claro de que creemos en el potencial de los jóvenes y en su capacidad para transformar este país. Ahora, más que nunca, es el momento de apostar por su éxito y bienestar, porque el México nuevo que soñamos desde Movimiento Ciudadano se construye con decisiones que prioricen el bien común y el progreso paritario. Es cuanto, diputado presidente. Gracias. Tiene ahora el uso la palabra la diputada Giselle Santander Soto de Morena.